¿Qué es el legislador? ¿Qué es el legislador? Estas niñas, la mayoría no tienen el cuerpo lo suficientemente bien desarrollado como para tener un embarazo sin riesgo. Entonces, la primera cosa que hay que tener en cuenta es que estos riesgos, estos embarazos todos riesgosos. Riesgosos para el feto porque no se pueden desarrollar apropiadamente porque la madre no tiene toda la estructura fisiológica para llevar a buen término un embarazo. Y sino también para ella posteriormente va a haber un altísimo riesgo de parto por cesárea. Físicamente la niña todavía no tiene la pelvis lo suficientemente amplia como para que el feto salga por parto natural. Los riesgos de orden psicológico y posteriormente sociales, culturales y profesionales, económicos son igual de graves. Porque, como te decía, un adolescente aún no está en la capacidad porque está en un proceso de formación y de consolidación de su identidad, de su personalidad, de su proyecto de vida. Que se ve interrumpido por el hecho del embarazo cuando la madre tiene que asumir roles cuales no está preparada. Los nacimientos o los embarazos que se llevan a tempo ocurren sobre todo en los estratos bajos y eso significa desescolarización, profundización de la pobreza. Porque estas niñas no van a poder terminar su colegio ni tener un proyecto de vida que les permita su desarrollo profesional, su desarrollo económico.